Dirigida por Christopher Columbus con música del legendario John Williams basada en la novela homónima de 1997 escrita por Jakey Rowling y distribuida por Warner Bros tenemos Harry Potter and the Philosopher's Stone. ¿Por qué la llaman The Sorcerer Stone en Estados Unidos? Esta es la historia de Harry Potter. Un joven huérfano que al cumplir 11 años descubre que es un mago y va a asistir a la escuela de magia y hechicería Hogwarts. ¿Qué más se me queda? Así que es famoso porque el único mago conocido en sobrevivir la maldición de la muerte abada quedabra hecha por Lord Voldemort mismo que asesinó a sus padres y quien tras intentar matar a Harry desapareció. Esta película funciona como una introducción al mundo mágico de Harry Potter y cada vez que la veo una experiencia fantástica y llena de nostalgia porque nosotros también estamos entrando por primera vez a este mundo y esa sensación de nostalgia siempre está ahí. Dicho eso yo no vi The Philosopher's Stone en el cine. La vi en VHS actually. Desde The Chamber of Sigrets fue que yo empecé a ver en el cine. ¿Por qué? Porque cuando salió The Philosopher's Stone en el cine yo no era fanático del cine. Me gustaba como a todo el mundo pero no era como que hiper fanático, un cinefilo. Pero entre medio de esas dos películas leí El Calif de Fuego y antes de que saliera The Chamber of Sigrets ya había leído The Philosopher's Stone, The Chamber of Sigrets y Prisoner of Azkaba. Yo me convertí en fanático de Harry Potter luego de que salió la primera película en el cine pero antes de que saliera en la segunda y antes de que saliera el quinto libro también teniendo en cuenta que esta es la adaptación del libro más pequeño. La misma es de las mejores ya que es la menos que saca, la menos que elimina aspectos y los aspectos que le elimina lo hace para que tenga un mejor ritmo narrativo. Esta no es una película corta por ningún sentido de la palabra. Esta película dura dos horas y 32 minutos pero esas dos horas y 32 minutos son utilizados para adaptar de la mejor manera posible la novela. Comenzando por el primer capítulo. El niño que vivió. Le cortan toda la grasa de Vernon saliendo a trabajar y viendo y notando que algo pasó y nos llevan directamente a lo que importa la llegada de Dumbledore a Private Drive. Y esto es como los libros. Dumbledore no aparece de la nada. Aquí lo hacen utilizando neblina que es una manera bien efectiva de hacerlo. Después Dumbledore usa el desiluminador que es creado por él y vemos a Malgonagal transformarse ya que ella es un animago y después vemos a Trubius Hagrid llegar. So esta adaptación de este primer capítulo es perfecta. Y es importante que eliminaran toda esa grasa del libro que funciona muy bien en la novela pero en una película necesitamos ir más a lo que importa y lo que importa aquí es Harry. Y después de eso la película gasta de una senta los próximos dos capítulos. El vidrio que desvaneció y las cartas de nadie. Y esto lo hace básicamente igual. Flawless. Tenemos una introducción de Harry ahora a punto de cumplir sus 11 años y como es su vida de maltrato en casa de sus tíos. Y tenemos esta primera interacción de él hablando parcer sin saberlo. Eso lo vemos en la próxima película. Y después tenemos este montaje de las cartas hasta que llegamos a el cuarto capítulo que es el guardián de las llaves. Que es el capítulo donde Hagrid aparece por primera vez en la vida de Harry desde la primera escena. Y esta escena de la cabaña es otra que está hecha a la perfección. Tenemos esta introducción después de todo este montaje de todas las cartas llegando. ¿Verdad? Para Harry que no sé por qué no cogió una del piso y está brincando. Pero cinemáticamente se ve bien pero lógicamente no hace mucho sentido. Fuera de eso está cool como estructuraron esta escena porque vemos a Harry pendiente a su cumpleaños haciendo un bizcocho en el piso. Harry cumpleaños y él pide un deseo. Y justo ahí llega Hagrid. Mua. Y de nuevo el cumpleaños de Harry es el 31 de julio. Él es un leo porque Jackie Rowling también cumple el 31 de julio. Y de ahí pasamos al Callejón Diagon. Pero antes de llegar a este tenemos que pasar por el caldero chorriente donde Harry conoce por primera vez al profesor Quirrell. Y este detalle de que no lo tocara es importante cinemáticamente. Es verdad porque en la película hay que show no tell. Es interesante este foreshadowing que están haciendo el personaje. Luego de este pequeño encuentro por primera vez entramos al Callejón Diagon. Y como lo hicieron en la película se siente como si las páginas del libro se volvieran realidad. Porque este Callejón lleno de mucha gente con muchas tiendas en donde vemos pasando mil cosas. Vemos calderos, vemos escobas, que está la Mimbus 2000, vemos murciélagos, animales y al final vemos a Gringotts y como está construido Gringotts que no es uniforme. Su simetría no es una regular. Y cada vez que uno va a Universal y siente esa magia otra vez como que... Callejón Diagon. Es la madre de este capítulo. Obviamente Hagrid y Harry van a Gringotts para sacar dinero. Tenemos nuestra primera referencia a la piedra filosofal. Verdad que Dumbledore mandó a sacarla de su cámara. Harry toma su dinero, su galleons y de aquí pasamos a Ollivanders. Quien es interpretada por Jon Hart, mejor conocido por Alien. Y si la película quería convencerte más de que era una fiel al libro, esta es la escena. En el libro los ojos de Ollivanders son descritos como si fueran de color plata, como la luna. Y en la película son iguales. Le pusieron lentes de contacto a Jon Hart y esta escena es otra que es magnífica porque es una estación bastante directa de lo que es el libro. Sin embargo, en este capítulo lo que hicieron fue algo brillante ya que Harry en el libro conoce por primera vez a Malfoy durante la mientras se está midiendo y le están tomando las medidas de la ropa en el Callejón Diagon. En la película lo hacen un poco después ya que una vez Harry tiene su varita, que la escena está magnífica, nuevamente la música de Jon Williams. En la madre pasamos a King Cross. En los libros Harry cumple el 31 de julio y las clases en Hogwarts comienzan el 1 de septiembre. Ese mes está con los Dursley pero ellos no se meten con él por miedo. La cosa es que la película corta nuevamente la grasa, no hace mucho sentido cronológicamente pero vemos a Hagrid acompañando a Harry y este desaparece. Cosa que está perfecto para una película pero que no hace sentido tampoco porque Hagrid no terminó su estudio en magia. Cómo él va a desaparecer así pero es bien interesante ver cómo nos muestran este aspecto mágico de la película adaptado al cine. Y obviamente aquí tenemos nuestra introducción de los Wesley quienes ayudan a Harry a pasar por el andén nueve y tres cuartos. En otra escena está en la madre. Una vez dentro del expreso de Hogwarts son introducidos Ron Weasley y Hermione Granger quien está ayudando a Neville Longbottom a buscar a Trevor y después de esto llegamos a Hogwarts y nuevamente esta introducción a Hogwarts con la música de John Williams viendo a los estudiantes pasar por el lago. ¡Uff! Espectacular. Estudiantes entran, la profesora McGonagall los recibe y tenemos nuestra primera interacción con Draco Malfoy. Draco Malfoy. Tenemos el sombrero seleccionador. Harry le dice no, Slytherin. Y esto es una parte importante en la franquicia ya que son las decisiones que uno todos los que te definen como personas, no necesariamente en la casa en donde estás. Aunque es un poquito difícil con el littering, vamos a ser sinceros. Draco Harry es seleccionado para Gryffindor y tenemos el banquete de, ¿verdad? El primer día de escuela. Aquí somos introducidos los fantasmas de las casas, aunque no se menciona a ninguno de ellos. Es Tony casi decapitado. Tristeza es que no sale Piff el Potterguy. En sí se contrató un actor para que hiciera el personaje, pero al final no lo utilizaron. Ver cobrar vida todos estos escenarios que están en el libro es mágico. Es clichoso, pero es mágico. Cuando ellos entran al gran comedor y vemos las velas flotando y el cielo nocturno se refleja en el techo. No sé ustedes, pero cada vez que yo veía esas partes eran como que ¡guau! Y el año pasado vi la película dos veces, la vi una vez en casa, ¿verdad? Y la vi una vez en el cine con el motivo del 20 aniversario de The Philosopher's Stone. No me arrepiento porque esa experiencia de poder ver por primera vez The Philosopher's Stone en el cine fue magnífica. Y una de las cosas que me gusta mucho de esta primera entrega es que a pesar de todos estos momentos de introducción y todas estas piezas con cilia y con decoraciones, que obviamente el diseño de interiores y de vestuario está en la madre y es icónico. Más la música, fotografía, el elenco que escogieron. Si bien los nenes, ¿verdad? Obviamente estaban cruditos actuando, fueron bien dirigidos. Christopher Columbus es conocido por hacer películas con niños como con Alone. Unidos, las únicas que importan realmente. Y obviamente la interpretación de Alan Rickman durante toda esta franquicia es magistral y es una llena de capas y capas y capas, pero nunca deja de ser divertida y esa es la mejor parte. A lo que iba es que la película tiene momento en donde respiras como después de verdad es que los chicos van a la torre de Gryffindor. Tenemos una escena en donde está Harry todavía despierto en la torre de Hogwarts en su cuarto. Y esta escena para mí es bien impactante especialmente tras verla 20 años después de que salió la película porque te da esta sensación de este trago dulce amargo en donde Harry todavía no ha encontrado su lugar en el mundo y todavía se siente solo y esa escena me encanta. La música está en la madre y después de eso vamos al primer día de escuela en donde llega tarde a la clase de transformación y tenemos una escena entre Maggie Smith y Rupert Green y Daniel Radcliffe que está súper graciosa más nos sigue dando un poquito más de el mundo mágico. Después de eso pasamos al capítulo 8 que el profesor de pociones que por cierto el capítulo donde el segundo párrafo se menciona que Hogwarts tiene 142 escaleras que a veces se mueven cuando les da la gana. Pero es en esta escena donde vemos la relación antagonista entre Snape y Harry. Y después de esto pues tenemos nuestras clases de vuelos con la señora Hush que nuevamente como en Ollivander en el libro la describen con ojos amarillos como arcones y en la película tiene los ojos amarillos como arcones y el pelo plateado. Pero antes de esta escena lo cool es que están en el gran comedor no me gusta que el cielo no se vea porque en el libro siempre se ve el cielo ya sea nocturno o sea de día y nada vemos a la lechuza llegar y a Neville le llega una recordadora y sale el humo rojo pero Neville no recuerda que se le olvidó. Pero si miras a Neville lo que se olvidó fue la túnica negra. Vamos a la clase de vuelo con la profesora Hush que es una clase que solamente se da a los de primer año y vemos que Harry tiene un talento natural y vemos que Neville no tiene un talento natural y aquí es donde la crítica principal de esta película va a venir y es en su CGI. Es un poco injusto verdad porque el CGI de los 2000 de principios de los 2000 cuando las películas como Matrix Reloaded también todas estas películas sufren de tener un mal CGI y esto no había una mejor forma de hacerlo vamos a ser sinceros pero esta calidad como Grover y como gomosa se siente como PlayStation y después de 20 años pues son extremadamente notables y es como que el punto débil de la película aunque el partido de Quidditch lo hicieron muy bien es menos notable pero después se nota cuando están peleando con el troll después se nota cuando están buscando las llaves en los cuartos al final de la película. No es tan malo, es aceptable una película del 2001 pasa con Fitch ya. Pero lo importante de esta escena es que se nota el talento natural de Harry y la profesora McGonagall lo ve y básicamente se vuelve el buscador más joven en la historia de Howard por lo menos en los pasados 100 años a lo que Hermione lo lleva al salón de trofeos en donde vemos un trofeo de McGonagall y también vemos un trofeo que James Potter, el papá de Harry, era un buscador lo cool de esta escena es que lograron adaptar el capítulo del duelo a medianoche y el profesor de pociones para esquipearnos eso ya que tuvimos un enfrentamiento, una confrontación contra Marfoy y ya establecimos eso en la novela funciona pero en una película hubiera sido darle por encima lo mismo. So, vamos directamente al pasillo derecho del tercer piso y esta escena me freaking encanta porque comienza con la estatua de la bruja tuerta del tercer piso que es la estatua en el tercer libro que Harry utiliza para entrar a Hogsmeade ya que esto es un pasadizo que está en la joroba y esa dedicación al detalle me encanta esta escena en donde básicamente las antorchas tienen sensores de movimiento y se van prendiendo y cuando intentan salir ven a la señora Norris que tiene los ojos rojos como en la novela lo cual me freaking encanta así que se van corriendo llega a Flinch pero ellos se meten y tenemos la introducción a los humoras y conocemos a Fluffy ellos salen, sobreviven, Hermione tiene las prioridades en el pool y pasamos a la lección de Quidditch con Oliver Wood que nos da la introducción a este juego magnífico y de aquí pasamos a Halloween así que estamos ya en octubre 31, la escena del banquete de Halloween está en la madre más cuando Quidditch llega y se desmaye y después Dumbledore interpretado por Richard Harris que es un casting perfecto, tiene la altura, tiene el color de ojos, la voz, Richard Harris era la bestia por cierto no hablé de la parte de la clase de encantamiento en donde hacen Wingardium Leviosa y eso pues crea esta fricción entre Hermione y Ron porque Ron es un asshole básicamente y eso es lo que lleva a que Hermione no esté en el banquete de Halloween y eventualmente esté con el troll y aquí tenemos esta escena del troll en el baño de chicas del segundo piso la cual funciona muy bien el segundo piso la cual funciona muy bien cuando son efectos prácticos por ejemplo esta toma es la madre esta toma es la madre esta toma como les dije mucho del CGI powder pasa con Fischer porque hay que tener el contexto de cuando se hizo sin embargo también se tiene que criticar y entonces se tiene que señalar que no se ve bien el partido de Quidditch es la madre única crítica el incendio se supone que sea el fuego azul no un fuego regular tenemos ese primer hint de Snape tratando de salvar a Harris si ya has leído el libro pues sabías eso si no pues después te van a dar el contexto de porque Snape estaba ¿verdad? manteniendo los ojos fijos mientras murmuraba una contramaldición pero se enseña claramente que Quidditch también está manteniendo el contacto visual sin parpadear básicamente y eso es uno de los grandes detalles de esta escena más el partido de Quidditch está en la madre me hubiera gustado ver más Quidditch en esta franquicia de película especialmente en la tercera película de Alfonso Cuarón que eliminaron totalmente el hecho de que el único año en donde podemos ver a Harry ganando la copa de Quidditch en cuanto a adaptación porque en la otra había cosas más importantes que estaban pasando Harry vuelve a ganar la copa eventualmente pero como adaptación la tercera película era la única donde iba a tener el break de hacer eso y una cosa que amo de este filme son las interacciones con Hagrid son graciosas es básicamente el deo es máquina de la película en donde él siempre dice algo de más y entonces le da información a los nenes para que ellos pues la puedan seguir encontrando pistas pero además tiene mucho corazón esta escena y de aquí pasamos a las vacaciones de navidad y obviamente por los regalos de navidad está entre ellos la capa de invisibilidad que pertenecía a James Potter que se la dio Dumberloy que es donde Harry va a la sesión prohibida influenciado por Hermione creo que tuvimos una mala influencia en ella cuando Harry abre el libro es como si fuera de mommy de momento y se escapa y mientras se escapa con la capa ve a Snape acorralando al profesor Quidditch y esto es importante porque Snape como que nota a Harry pero no, no lo logra capturar y Harry se mete a la habitación donde se encuentra el espejo de O.E.S. o ese al revés deseo y aquí tenemos otra de las partes emotivas que es cuando Harry ve a sus papás por primera vez y lleva a Ron y Ron ve otras cosas y después se queda ¿verdad? mientras está en esas vacaciones yendo todas las noches a ese espejo y tiene la primera conversación con Dumberloy y esta conversación a mí me llega al alma pero lo importante de la conversación ¿verdad? es toda la serviduría que Dumberloy le da y le revela que van a estar moviendo el espejo ¿verdad? de ese cuarto así que no, no desea que lo busque y le explica a Harry como funciona el espejo me encanta porque la película constantemente hace un gran trabajo en establecer a Harry como un personaje solitario y esta es quizás la escena en donde Harry puede romper eso y en donde su amistad con Ron y Hermione una vez él acepta ¿verdad? básicamente que el espejo no representa la realidad simplemente tus deseos como personaje se vuelve un poco más completo aunque todavía no está completo, al final de la película es que está completo ya que al descubrir que Nicolas Flamel es el creador de la piedra filosofal y descubrir que la piedra filosofal es lo que están buscando pensando que Snape es quien la quiere buscar los chicos ¿verdad? sin embargo, ya no soy en un estado de regla para encargar hoy ¡No sabemos por la piedra fruta! Oh. ¿Sabes Norberto? Este es el capítulo, lo esquipiaron completo. Este era un capítulo donde Norberto hasta se hacía más grande y lo tenían que llevar a las torres de astronomía. Y en el juego de Game Boy adaptaron muy bien este capítulo. Por cierto aquí hicieron una versión más sencilla que me encanta, en donde es Draco Marford quien lo descubre rápidamente y lo acusa con la profesora McGonagall y todo el mundo va para el bosque prohibido y tenemos esta interacción de flinch super weird. Y después tenemos esta gran escena en el bosque prohibido Donde vemos constantemente esta sombra a lo lejos Y tenemos este encuentro con Harry y Voldemort Quien está bebiendo la sangre de unicornio Que es plateada, eso me encanta Está bebiendo la sangre de unicornio Para mantenerse con vida, para tener más fuerza Pero esto a costa de cortar su vida a la mitad Y aquí también sale el centauro Firenze Y pues si ya hay nuevamente Pasa un poco con ficha porque es oscuro Pero si ya hay Eventualmente los chicos pues básicamente Descubren que Snape va a robar la piedra Eso es lo que ellos piensan Y deciden intervenir en eso Y tratar de evitar que eso pase Neville lo enfrenta en otra escena icónica En donde Hermione le hace el Petrificus Totalus Pero Ron lo dice mejor que nadie Y vemos a todos los chicos pasando por la trampilla Contra Fluffy, contra el lazo del diablo Contra las llaves No sale la escena del troll que es más grande Verdad que se supone que fuera Twitter El que lo pusiera Que era un troll más grande Que ya estaba noqueado Pero tenemos la parte de ajedrez Que es bien épica Bla 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 Y bueno está bien hecha Nos esquipeamos la parte del desafío de pociones No hubiera funcionado honestamente Pero a mí me gusta Y de aquí pasamos al enfrentamiento final En donde Voldemort tienta a Harry Para que le dé la piedra Es un momento en donde Harry como que Tambalea para el final Demuestra su carácter Y decide no dársela Y comienza el enfrentamiento Twitter vuela Toca Harry en el libro Básicamente lo que hace es quemarlo Aquí vamos al extremo Y lo convierte en ceniza Mucho antes de Thanos Esta escena está en la madre Está super creepy Nuevamente la falla El CGI Como se ve Voldemort La cara Yo hubiera mil veces preferido El diseño original Que era como una serpiente Para mí hubiera hecho más sentido Más el animatronic Si hubiera hecho un animatronic Se hubiera visto en la madre De mejor punto Tenemos esta conversación Entre Dumbledore y Harry En la enfermería En donde habla de las marcas Que dejan las personas Que nos aman Y Littering gana Pero le da puntos extra Porque vamos a Cheating Y gracias a Neville Es que gana la copa Dándole un gran momento A este personaje Que eventualmente Tendría más impacto En la franquicia Especialmente en la última novela Y película Y finalmente terminamos Con los chicos despidiéndose De Hogwarts Hagrid regalándole El álbum de fotos De sus padres Y esta última escena Con la música magnífica De John Williams Y cerramos Esta reseña De este primer Filme de Harry Potter Que logra establecer el mundo Con un gran casting Con unos niños Que quizás no son Los mejores actores del mundo Pero están resguardados Por un elenco Que está en la madre Richard Harris Alan Rickman Maggie Smith Robbie Coltrane Definitivamente Yo amo Esta película Yo amo Las películas de Harry Potter Yo amo El mundo de Harry Potter Y es por eso Que a esta gran introducción Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Una A menos Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Gracias!